Hola mis amigos de AR Motors México, aquí Alex Rezionis como siempre grabando para ustedes aquí para el canal, me habían pedido un video sobre GTI, Golf GTI tengo esta de liquidación para quien le interese, yo creo que puede ser una muy buena opción de 575 que vale la 2020, la tengo en 519, es 0 kilómetros es roja como la puedes ver, la 2 litros turbo, la famosa, la conocida, la que muchos quisieran tener así que por favor, si te interesa, por favor te dejo mi número de contacto la verdad es que esta MK7.5 queda bastante bien, como ya conoces, pues bueno, te dejo aquí la imagen con los faros de niebla prendidos, viene con los iguales, todo totalmente full LED en la parte frontal este detalle de panal brilloso en piano, que se alcanza a distinguir, aquí está la verdad que se ve muy bien, y adicional del precio, tengo una tasa especial para ti, mi querido suscriptor aparte del precio de 519 que te puedo dar, adicional a eso te voy a dar una tasa del 9.9 entonces, con eso pues ya la verdad es que queda bastante cómodo para que te puedas animar por estos rines tan hermosos, tan preciosos la verdad es que velos tan padrísimos viene con las luces ambientales en la parte de abajo de aquí del cristal tenemos estos interiores en piel, terminación tipo cubo, la verdad es que están bastante deportivos viene con las luces ambientales que también prenden en esta parte, en los estribos de aquí y vamos a ver un poquito más de lo que es este GTI pecho panorámico en el medio toldo aquí está con estos detalles de la parte trasera este ya trae lo que es también el logo en el que se puede hacer lo de la cámara viene con los sensores 360, sin embargo también tengo 2020 por qué no, también si tú estás en búsqueda de esto apenas subí de Comfort todos los Golf tienen 33 mil pesos así que también si estás buscando y a lo mejor el presupuesto sale un poquito o estás buscando ahí esta y estás entre cualquiera de las dos tiene un precio de 33 mil pesos abajo el 2020 de Golf entonces también te dejo aquí los precios de lo que es Golf Comfort Golf Highline y Golf GTI que es esta parte viene con los pedales deportivos que ya conoces el volante que la verdad es que está padrísimo es el deportivo de Volkswagen con el emblema de GTI que aquí podemos ver nuestra DSG encendido por botón aquí tenemos el encendido por botón terminado en piano negro tenemos lo que es el techo panorámico de medio toldo costuras en rojo sobre GTI y pues es un video breve si quieres verlo ya más encendido la verdad es que tengo otro te lo dejo aquí si te interesa por favor mándame un Whatsapp aquí te dejo y ya te puedo mandar el video completo ese solamente fue para pues bueno si hay algún interesado sobre algún 2019 que a veces me dicen oye Alex un demo un este lo que es un carro de movilidad algo ahí que esté más barato pues bueno este puede ser una opción también te vuelvo a dejar una opción que es sedan pero también entra dentro de es un Jetta GLI 2017 de ejecutivos de planta tiene 50 mil kilómetros la verdad está bastante bien lo estamos rematando en 290 mil pesos normalmente en el mercado andan sobre 330 mil entonces puede ser una muy buena opción es DSG traer casi el mismo equipo que este y pues también viene con factor original de agencia todos los detalles y tres meses de garantía así que si estás interesado en este o en cualquier Volkswagen no olvides mandarme un mensaje para poderte yo apoyar con muchísimo gusto si no estás suscrito por favor te invito a que te suscribas recuerda que cada vez somos más y me interesa que lleguemos a todas las personas que estén interesadas en un Volkswagen ya que somos la mejor opción y la verdad las personas más honestas en el sentido de los créditos para poderles dar la respuesta inmediata y que ustedes como clientes tengan una buena opción tengo 9.9 para todo lo que es Golf así que no te olvides de mandar un mensaje y muchísimas gracias no te olvides de suscribir hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!